Al día presente en el lugar de los hechos, mire usted, se puede observar que han prendido incluso fogatas, esto en inmediaciones del cementerio mercedario de la ciudad del Alto. Víctor Hugo Rojas, relátanos qué está pasando, por favor. Es la zona San Felipe de Seque, en este sector, que los vecinos nos denuncian que tiempo atrás han existido avasallamientos descontrolados en este lugar. Lo que han hecho inicialmente ha sido tomar todos estos predios y posteriormente quienes han avasallado han empezado a comercializar los lotes y a venderlos, venderlos al grado de también pedirles que empiecen la construcción, parte de la hermenéutica que se tiene para así apoderarse de algunos predios. Esta figura ha conducido a que se vayan dando pues algunas viviendas, pequeñas estructuras que se tienen en este lugar. Y hoy en la jornada los vecinos rechazando los avasallamientos y el emplazamiento de estos terrenos han decidido pues echar a quienes han comprado terrenos de avasalladores, a quienes han adquirido estos lotes de manera irregular, porque se dice que hay algunos documentos fraguados y todo ello. Y en ese interín lo que han decidido hacer es voltear las paredes, ingresar a estos lotes y adicionalmente empezar a quemar todo lo que existía al interior. Entre maderones, material de construcción, algún tipo de maderas también que están en el lugar y se puede ver en el horizonte. Por lo menos vemos unas cuatro o cinco columnas de fuego y más allá a la distancia vemos todavía que hay un grupo de gente bastante numeroso a la distancia que lo que está ocurriendo es están haciendo estos controles en todas estas viviendas. Lo que se ha hecho en algunos casos es amurallar las viviendas y lo que en otros lugares también se ha hecho es construir pequeñas vivienditas, habitaciones, nada más. Porque en este lugar no hay servicios básicos, no hay luz, no hay agua, entonces son viviendas que están empezando a emplazarse para luego tramitar todo esto de los servicios. Y en medio de esto se ha dado un enfrentamiento de aproximadamente una hora, porque todavía había gente que habita estos lugares, versus el otro grupo de vecinos que lo que están haciendo es desalojar a quienes estaban habitando. Muy bien. Hemos llegado por el lado del cementerio Mercedario, Bania. Sí. Hemos visto personal policial, pero no era el suficiente. Claro. Estamos muy cerca del cementerio Mercedario, pero esto para aclararlo nada más, ¿no? Este conflicto por los avasallamientos no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en estos últimos días con la exhumación de algunos restos, ¿no? Por si acaso, para aclararlo simplemente. Y nos han llegado estas imágenes hasta reporteros al día del momento en el que se han registrado estos enfrentamientos entre los propios vecinos y loteadores denominados así. Gracias por este reporte. Es por eso que nuestra unidad móvil también se ha trasladado hasta este punto. Víctor Hugo, para ir cerrando, por favor. Bueno, precisamente ahora lo que yo quería puntualizarte es, son predios colindantes al cementerio Mercedario. El cementerio Mercedario está llevando adelante una acción conjuntamente con la... Pero esto ha sido por parte de los vecinos que están recuperando estos predios. Así nos lo han informado minutos antes de que podamos hacer este despacho. Ellos han evitado ser entrevistados, pero sí nos han brindado toda esta información. Y sí, ha habido un enfrentamiento. Ellos incluso están con palos. Algunos están con ondas. Hemos visto que estaban intentando agitar las ondas. Y por otro lado, los petardos también que han quedado acá en el piso, las cajas y demás, los cartuchos de lo que son estos petardos. Hacemos un llamado a los vecinos. Están con palos, con picotas, muchos de ellos. Tenga mucho cuidado, por favor. Hay que precautelar la seguridad de todos. La violencia no es la salida a este nuevo conflicto que se registra, esta vez por los avasallamientos. Y hacemos un llamado a la policía también para que pueda brindar resguardo ante la posibilidad de un nuevo enfrentamiento. Sucede en la ciudad del Alto. Volvemos hasta la ciudad del Alto y mediaciones del cementerio Mercedario, el otro sector, donde ha llegado la policía. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Continúa la atención, Víctor Hugo? Precisamente es un equipo del Alto que ha llegado hasta este lugar. Lo que han hecho es tomar contacto inicialmente con quienes en algún determinado momento estaban bastante agresivos y estaban resguardando esta área. Que tienen unos cintillos verdes en el brazo y que pues están cometiendo esta situación de tumbar las murallas, iniciar el fuego en algunas de las viviendas que están a medio de construir. Y pues han conversado inicialmente Bania con ellos y posteriormente lo que están haciendo es ir a verificar. Porque el terreno es bastante extenso, al fondo todavía se siguen escuchando detonaciones y se ve cómo el fuego va iniciando en otros lugares. Entonces, ante esta situación es que el personal del Alto que ha llegado hasta este lugar está trasladándose hasta estos lugares para conversar precisamente con estas personas que están, se dice, entre comillas, retomando, recuperando estos predios, Bania. Muy bien, ha llegado la policía, eso nos calma un poco, pero la situación es tensa todavía, así que pedimos por favor a la gente que se encuentre en este lugar o a los vecinos. Calma, la violencia no es la forma de resolver este tipo de conflictos. Ampliaremos cualquier momento. Gracias, Víctor Hugo. Retornamos a la ciudad del Alto, donde continúa la tensión. Víctor Hugo Rojas, en el lugar. Bania, centenar de viviendas son las que han quedado afectadas después de esta toma, se podría decir. Y es que son dos bandos que no esclarecen bien la propiedad de los predios que se tienen acá en Santiago de Seque. Por un lado, se dice que tiempo atrás ha habido avasallamientos y que se han hecho de documentos para poder vender estos lotes a quienes han construido en este lugar. Por otro lado, el grupo que en este momento estaría retomando, entre comillas, estos predios, están con escudos, están con cascos, tienen petardos, están volteando las paredes. Entonces, es un enfrentamiento entre partes de quienes se dicen propietarios y quienes también se dicen han comprado para poder habitar este lugar y han empezado la construcción. Entre tanto, ha llegado la policía. Un poco se han apaciguado los ánimos, pero todavía hay grupos que están concentrados y están derribando muros, están haciendo caer los techos que se tienen acá de estas viviendas recientemente construidas. Muchas de estas viviendas no están habitadas, están en proceso de construcción. Otras que sí tenían habitantes ya estaban viviendo acá, por lo menos hace un año atrás. Y la advertencia que nos han hecho los uniformados minutos atrás, Bania, es que nos retiremos de este lugar porque se dice que se han encontrado casquillos de armas de fuego. Por otro lado, hay detonaciones que apuntan a dinamita y por otro lado, la organización de estas personas. Mira, te voy a mostrar una imagen bastante rápida. Ahí están saliendo con escudos y cascos un grupo de estas personas que se han dedicado a hacer la recuperación, entre comillas, de estas viviendas y a destrozarlas prácticamente. Me parece un acto un tanto vandálico también porque lo que han hecho es derribar estas viviendas, Bania. Muy bien, Víctor Hugo, nos quedamos atentos. Estamos preocupados por lo que sucede. Una vez más llamamos a la calma, por favor, a la población de este sector. Con violencia no vamos a resolver este conflicto. Llega más contingente policial hasta este lugar. Ampliamos más adelante. Llega más contingente.